Sí, Gabriel. Usted ha sido muy crítico con la presencia de Sarkozy, un condenado en la convención del Partido Popular. ¿Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas? ¿Por qué ese doble trato? Le voy a responder lo mismo que le respondo a su compañero o empleado. Con todo respeto hacia su persona, no participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha. ¿Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara? ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Es que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguentaron 53, pues me da un palo terrible. ¿Sí? ¿Sabe usted a qué voto?